Las segundas oportunidades en la caza, sobre todo en la caza mayor, a veces se presentan y otras no. Por eso lo mejor es estar bien preparado y andarse listo para aprovechar las primeras, pues hay cazaderos que premian los aciertos y castigan los errores más que otros. La montaña, tan hermosa como implacable, es uno de ellos, de ahí que resulte muy recomendable acudir a la misma concienciado y bien equipado para hacer buena cualquier ocasión que tengamos, como fue nuestro caso hace unas semanas en los Pirineos franceses y contando con la inestimable ayuda de unas ópticas Leupold que demostraron su idoneidad en este bello pero exigente rececho. En montaña, a rececho, con el sarrio y sar como objetivo no te la puedes jugar, ya que este entorno, modalidad cinegética y especie te examinan, te ponen a prueba, te juzgan de principio a fin y no solo a ti, sino también a tu equipo. Por eso, cuando desde Borcher, distribuidor en España de Leupold, me mandaron los prismáticos BX2 Alpine HD 10x52, el medidor de distancias RX 2800 TBR W, el telescopio SX2 Alpine HD 20x60x80 y el trípode Progear Carbon Fever, sabía que por óptica no iba a quedar la cosa, ya que a la calidad contrastada de los productos de esta marca estadounidense, había que sumar el hecho de que todos los componentes del equipo están especialmente indicados para el rececho de montaña. Tres jornadas en la montaña dan mucho de sí para testar cualquier producto que conforme nuestro equipo y no digamos unos prismáticos, que permanentemente llevaremos a los ojos para realizar observaciones prolongadas en busca de nuestro objetivo venatorio. Los BX2 Alpine HD 10x52 de Leupold, desde primera hora de la mañana a última de la tarde, en diferentes condiciones de luminosidad y no todas buenas, han estado a la altura de las circunstancias y merced a su excelente transmisión de luz, me han brindado unas imágenes brillantes, de gran resolución, fidelidad cromática, contraste y claridad, además de una alta reducción de los reflejos en observaciones bajo luz intensa. Robustos, de elegante apariencia en colores gris y negro, cómodos y fáciles de manejar gracias a su ergonómico diseño, forma de puente y muy resistente, estos binoculares disponen de lentes con recubrimiento multicapa y han sido sellados con nitrógeno, lo que garantiza su impermeabilidad y antiempañamiento. Y si los 52mm de los objetivos fueron cruciales en la captación de luz, la magnificación de 10 aumentos me permitió el avistamiento de los rebecos en unas condiciones nada sencillas. Otros detalles que conviene señalar son su generosa y moleteada rueda de enfoque central, el suave anillo de ajuste dióptrico instalado en el tubo derecho y unos oculares telescópicos de tres posiciones para usuarios con o sin gafas. A fin de garantizar un óptimo transporte durante el rececho de estos BX2, se incluye una bonita y práctica funda Leupold, así como un arnés para repartir el peso de los binoculares, de modo que la funda permanece ajustada contra el pecho para un acceso rápido a los prismáticos y se evita cualquier balanceo. Por último, destacar que el precio de estos campeones de la montaña es de 366€, sin duda muy contenido por lo mucho que ofrecen al cazador y en la línea marcada por esta compañía de sacar productos al mercado con los mayores estándares de calidad y resistencia al precio más ajustado. El trofeo de Rebeco, Sarrio y Sar es muy difícil de valorar, pues a partir de los cuatro años los crecimientos se miden en milímetros. Es por ello que el telescopio terrestre o catalejo se convierte en un elemento óptico indispensable en este rececho de montaña. Pero a cambio de esto, habremos de pagar un peaje en forma de peso añadido. Aunque si he de elegir entre recechar Rebecos con la tranquilidad que me aporta un telescopio y hacerlo sin él por no sumar peso a mi equipo, sin dudar me quedo con la primera opción, como en este caso con el Leupold SX2 Alpine HD 20x60x80 y el trípode Progear Carbon Fever. Este catalejo comparte gama con los prismáticos y como ellos ofrece muchísimo más de lo que su precio podría hacer esperar, menos de 700€. Pero hablamos de Leupold, de ópticas construidas para soportar las condiciones más extremas sin renunciar a la calidad y competitividad de sus precios. Por eso no puede extrañarnos que este Spotting Scope cuente con los recubrimientos de lentes Diamond Coat y Guard Ion, a fin de evitar arañazos y eliminar la suciedad y el agua, y el sistema de gestión de luz Twilight Max HD, y que consigue que obtengamos imágenes claras en entornos y momentos de escasa luminosidad. Su gran alivio ocular y la calidad de las lentes han hecho posibles observaciones prolongadas en todo su rango de aumentos, sin notar fatiga y recibiendo imágenes nítidas, brillantes y de buena fidelidad en los colores. Respecto a su manejo, es sencillo y cómodo, con un ocular telescópico, dos buenos anillos moleteados para un suave control de los aumentos y un fino ajuste del enfoque, así como un parasol integrado que protege de los deslumbramientos. De su resistencia nos da fe el policarbonato con el que ha sido realizado el chasis. Tratándose de un catalejo de estas características, lo aconsejable es montarlo sobre un trípode, contando para ello con un adaptador incorporado en su parte inferior. Borcher nos mandó el trípode Liupol Progear Carbon Fiber, un fantástico complemento en fibra de carbono cuyo peso es de tan solo 1,13 kilos y que puede desplegarse en tres tramos. Decididos a entrar a un Sarri-Shar después de localizarlo con los prismáticos, de valorar su trofeo y elegido un punto desde el que realizar el disparo, llega el momento de utilizar un buen telémetro para saber exactamente a la distancia que nos encontramos de la pieza si queremos ejecutar un tiro certero. Para esta escapada, Rebequera contaba con el medidor de distancias o Rangefinder RX-2800 TBRW, un completo que no complejo telémetro capaz de ofrecer al cazador toda la información que necesita antes del disparo. Dentro de una práctica y silenciosa funda encontramos esta compacta y ligera óptica, cuya carcasa de magnesio y armazón de polímero aseguran las legendarias durabilidad y resistencia de Liupol. Dispone de un amplísimo rango de medición, actuando con gran precisión y de forma ultrarápida hasta los 2.500 metros. Tarea en la que resultan fundamentales su tecnología Alpha IQ, la potente magnificación de 7X y el amplio campo de visión de 110 metros a 1000 metros. En el centro de su pantalla oler roja está la retícula, debajo de la cual aparece la distancia al objetivo y bajo esta el icono del nivel de la batería, el icono y valor del ángulo de la medición que estemos efectuando y las siglas LOS, Line of Seed, línea de visión, que responden al cálculo de la distancia a un objetivo en línea recta, independientemente de cualquier inclinación. Encima de la retícula se muestra una función muy interesante, True Ballistic Range Wind, que tiene en cuenta el ángulo de disparo, el viento y la balística del rifle y gracias a la cual podremos elegir ver la distancia horizontal equivalente, los ajustes en miliradianes, mil o minutos de ángulo MOA y seleccionar el grupo balístico entre los 25 que aparecen en una pequeña tarjeta plastificada que viene junto al telémetro y donde también encontramos una guía rápida de uso del mismo. Pues bien, todo lo anterior se controla a través de dos únicos botones, Power y Mode, asegurándonos así un cómodo uso con una sola mano de este telémetro que mide más lejos, más rápido y más preciso que ningún otro monocular que puedas llevar y que tiene un precio recomendado de 812 euros.